Las costureras de Quilted Northern ¿Oíste? ¿No es maravilloso? ¡Sí! Lo que oyes es un tipo de limpieza especial que cosemos en cada hoja de Quilted Northern ¿Ves cómo nuestra costura crea esa textura única? El papel liso no lo tiene Toda esa textura te deja sintiéndote limpio ¡Ese limpio acolchado que te da Quilted Northern! ¡Ay, limpieza resonante! Quilted Northern Está todo en el acolchado ¡Gracias!